¡Buenas a todos! Ya estamos en el nuevo capítulo de Pokémon Púrpura. Bueno, otra vez ya hemos estado en estas horas en branas, pero bueno, venga, vamos a ver. Estamos en el puesto de investigación, en el segundo puesto de investigación, así que bueno, vamos a desactivar el mecanismo de laboratorio cero y listo. Mecanismo de cero desactivado. Dos de los cuatro cero cero. ¡Perfecto! Haciendo mucho en los demás niveles de observación. ¿Cuánto con nosotros? ¡Margir! Esto es el libro que me trajece. Seguro que está relacionado con todo lo que está pasando en el puesto de Palia. A mí no me hace mucho caso, pero parece que más bien todo fue puesta en ti. Por eso creo que será mejor que te la lleves tú. El libro Púrpura. Diario de exploración. Vale, todos contamos contigo. Venga, vamos a salir de aquí. Y voy a explorar otros sitios, ¿de acuerdo, chicas y chicas? Déjenme ver algo aquí. Vale, aquí hay un lucreto que no he conseguido. Una valla slack que sirve para la velocidad. Oye, mención, ¿no nos has hablado de esto? Mis padres, pues normal, supongo. Pero, ¿qué dices? Y hasta yo que tu padre es un alto... ¿Cómo sabes eso? Porque es famoso, ya conocí todo el mundo y me sigue un poco... Vamos, ¿qué te hablas de los esos ordenes? No, quita. Que no, quita. Es que... Padre y madre nunca han estado muy encima de mí, pero el sentimiento... Y además, pues como tengo una hermana mayor... ¿Padre? ¿Madre? Las cosas de la adversidad... Oh, no, ¿cómo te pasa? Seguro que mi familia... Mi familia puede... Me pone de nervios. ¿Qué quieres decir? Que su padre es un sobrep... Mi padre se llama... Otra vez, ven. Ya saben que le hay que bajar el volumen porque... Tengo... Para no despertar a los vecinos chiquiquitas también. Vale, está... Es que no me deja en paz. Ya ves, es duro de tener padre que quiere tanto. Lo siento, nada. Las vaciliones, los justos, ¿eh? Eh, pues la madre de madre me parece súper maja. ¿La conoces? Sí, la preparo un bocadillo con una vinita estupenda. Oh, pues qué suerte. Me comió uno bien. A ver... Es que quiero buscar un sitio en donde puedo encontrar... Un... Un ojito ahí. Es que como... Venga, ya con esto. Bueno, vamos a ir porque no me la voy a apoyar aquí. Es que venga, no me puedo ir. Pero es que... Como, claro, como está al lado de ahí... Así que nada, ahí ahora sí ya puedo ir. Y esperamos a los chicos también. Gracias. Gracias.